hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del match realizada en nueva york el año de 1957 en la segunda partida es una defensa siciliana el más fue jugado por bobby fischer que esta vez juega con blancas y rodolfo cardoso que juega con negras empecemos juega fischer en 4 c5 caballo f3 peón d6 peón d4 peón por peón caballo por peón caballo f6 caballo c3 peón a6 alfil c4 peón e6 las blancas enrocaron alfil e7 alfil b3 las negras enrocaron alfil e3 caballo c6 peón f4 es una jugada agresiva de bobby fischer caballo a5 atacando al alfil la blanca juega en la dama f3 la dama se presta a hacer ataque directamente al enroque negro las negras juega en la dama en c7 peón g4 fischer se va con todo caballo por alfil peón por caballo torre b8 peón g5 atacando al caballo el caballo va al casillero d7 peón f5 invitando al cambio de peones caballo e5 atacando a la dama la dama se coloca en g3 en la columna donde se encuentra el rey negro amenazando peón f6 por ese motivo el rey negro se ubica en h8 las blancas juegan el caballo f3 caballo por caballo torre por caballo buen movimiento la torre al ataque peón b5 de las negras dama h4 ataque directo al enroque negro y el siguiente movimiento puede ser amenazando que la torre que vaya a h3 peón por peón dama c6 de las negras amenazando la torre que no tiene protección inmediatamente puede ser juega la torre la otra torre en f1 y doblando torres habiendo un ataque fortísimo en la columna f las negras juegan el alfil en b7 amenazando cambiar la dama por las dos torres fitcher hace una jugada brillante juega el alfil en d4 ataque directo al peón g7 las negras juega el alfil en b4 amenazando al caballo y excelente jugada de bobby fitcher así por peón sacrifica el alfil la negra juega rey por alfil blanca juegan dama h6 negra rey h8 peón g6 amenazando jaque mate jaque mate por la dama apoyado por el peón inmediatamente las negras juegan la dama en c5 jaque y las negras cubren el ataque la dama con la torre colocándolo en f2 peón por peón peón por peón y la blanca siguen amenazando jaque mate inmediatamente las negras hacen juegan su recurso y juegan la dama en g5 dando jaque y atacando a la dama blanca obligando el cambio de damas dama por dama alfil por dama torre por torre torre por torre torre por torre jaque el rey se ubica en g7 alfil perdón peón por peón peón por peón y en estas circunstancias las negras abandonan cardoso le da la mano a fischer y abandona obviamente que abandona porque aquí no hay nada que hacer vamos a analizar por qué abandonó si hubiera tomado peón inmediatamente torre h7 jaque y torre por alfil y la ventaja es abismal abismal ahora vamos a analizar que pasa si si la si el rey toma la torre dama se promociona la dama y la ventaja es abismal bueno amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad muchas gracias